Les da tratamiento, ven si se puede o si le requiere de hospitalización, nosotros tenemos su probación con una clínica que es especializada en eso, se mandan a internar allá hasta que el tratamiento termine con ellos. A lo mejor no tiene la estadística, pero ¿sabe si son frecuentes que vengan pacientes a tratarse de alguna complicación, algo derivado a la depresión? Aproximadamente es uno cada dos o tres meses, no es tan común en el tipo de derechohabiente que pertenece a esta clínica, no es algo muy común, si tenemos uno cada dos o tres meses, a veces tenemos uno en seis meses, no es tan común aquí dentro de la derechohabiencia.